Cuando vine de lejos, de afuera pa' adentro, no me pude encontrar Ya no me quedan lamentos, mi voz ya no sale, ya no puede sonar Y pensar que ese día te vi, y pensar que ese día me fui Luna, ¿cuál es su nombre? ¿dónde está? Luna, ¿cuál es su nombre? ¿dónde está? Cuando vine de lejos, pa' afuera de adentro, no me conocía Luna, ¿cuál es su nombre? 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 Gracias.